Efectivamente, el éxito no llega por casualidad y nosotros tenemos toda la capacidad para lograrlo. La cosa es como me dirán, ¿verdad? Bueno, para eso estamos con Fernando Perales, especialista en economía familiar que nos acompaña todas las semanas. Todos queremos lograr el éxito, Fernando, y a veces no somos conscientes de que el éxito no llega solo. O sea, yo quiero tener la suerte de lograr esto o el otro, pero no tenemos ese empujoncito o ese empeño que hay que tener para empezar, ¿no? Gracias, Lorena, por la invitación. Bienvenido. Gracias. Sí, definitivamente esto es cierto, ¿no? Hay un esquema que manejan los exitosos, es un esquema que manejan muchos especialistas en coaching, que refieren sobre... Normalmente las personas cuando quieren algo dicen, si yo tuviera tal cantidad de dinero, haría tal cosa, ¿no? Si yo tuviera mi casa sería diferente, si yo tuviera tal cantidad de dinero, me sacara la lotería, o si fuera más guapo, haría tal o cual cosa. Pero esto es como perseguir la felicidad como hace el gato, persiguiendo su cola, no tomando conciencia de que la felicidad siempre está consigo misma. Entonces la pirámide es invertida, las personas dicen, si yo tuviera esto, haría tal cosa y sería tal cosa. O sea, tener, hacer y ser al final. Los exitosos piensan al revés. Entonces, primero soy como persona, reconozco mis potencialidades y me formo como persona. Después, en base a eso que soy, yo hago cosas diferentes. Y la consecuencia es lo que tengo. Esa es la pirámide. Es al revés. ¿Y qué actitudes o pensamientos nos impiden llegar al éxito? Bueno, los pensamientos negativos, como sabemos, pues el conformismo, la negatividad, el hecho de pensar que yo no me merezco las cosas, que son muy difíciles, obviamente eso bloquea. Pero cuando yo estoy tomando esa actitud, yo no estoy reconociéndome a mí como persona, como lo que soy. El punto de partida para el exitoso es ser. Si yo cultivo al ser, entonces yo comienzo a tomar decisiones diferentes. Esto del ser implica también tomar conciencia, como por ejemplo, esto que sucedió en los Estados Unidos es un hecho real. Dos mujeres se jubilaron a los 60 años. Una de ellas dijo, bueno, yo que he trabajado 40 años para una empresa, ahora yo he momento de descansar. Esta señora descansó, decidió descansar, reposar. A los pocos años, esta señora murió, porque decidió descansar. La otra persona de 60 años se jubiló y dijo, ahora que yo he trabajado 40 años para otra persona, llegó el momento de hacer algo por mí mismo. Lo que siempre he querido estudiar es estudiar alpinismo, o sea, escalar montañas, para ser exacto. Y decidió estudiar montañas, o sea, escalar montañas a la edad de 60 años. Y a la edad de 92 años, esta señora está registrada con nombre, logró escalar la montaña más alta del mundo, el Everest. No. Máscara. Sí. O sea, lo que uno se propone lo logra. Porque eso estaba en su mente, no era descansar. Está en su fuerza interior, ¿no? En su fuerza interior. O sea, nos mueve. Es como cuando hablamos de la salud, ¿no? Si te quejas mucho, no se dan cuenta que estás siempre enfermo. Y cuando no te quejas, si estás sonriente, estás más sano. Y es como cuando tú estás al tanto de tus proyectos y tus metas, como mencionamos anteriormente, como que uno no tiene tiempo para enfermarse. Como el enamorado, cuando tiene esa cita tan importante, ese día deja las enfermedades de lado y la energía otra vez vuelve a surgir. Ay, ¿verdad? Al iniciar un negocio, además, queremos que los resultados se vean, pero ya. No es cierto, y queremos que el primer mes ya yo gano y no sé qué. Y hay mucha gente que se decepciona porque no tiene la paciencia o no sabe que poner un negocio tampoco es que las cosas salgan de un día para otro. Claro. Por ejemplo, cuando tratamos la filosofía de la hormiga, recordarás que hay unos principios muy interesantes. La hormiga nunca se da por vencidos. Pero el ser humano nació para no darse por vencido. Por ejemplo, el bebito, ¿sabes cuántos intentos hace hasta que logra caminar? Se sacó el promedio entre 700 a 1.000 veces. Su naturaleza es insistir, insistir hasta que le salga. No existen fracasos, existen resultados. Se dice... Claro, se logra un poquito más cada día, digamos, ¿no? Y mejorar aunque sea un milímetro y de la suma de esos milímetros, como por ejemplo Japón que sacaba productos de mala calidad, ahora saca productos de muy buena calidad pensando en mejorar continuamente, aunque sea un milímetro. Los negocios son así, como el caso de Tomás Alva Edison, que en el intento 10.000 logró concretar la bombilla eléctrica, imagínense. Y él decía, yo no fracasé 9.999 veces, conseguí 9.999 formas de no hacer un foco. Ese era su enfoque. Claro, o sea, ver el lado positivo también, ¿no? Por supuesto. De la vida. Hoy nos acompaña Clotilde Cruz. Ella vivió momentos difíciles en su vida. En su negocio concretamente, pero la constancia la llevó al éxito. ¿Cómo estás, Clotilde? Bienvenida. Hola, Lorena. Sí, efectivamente. Actualmente tengo una tienda naturista y no fue fácil, no fue fácil porque al principio la puse con mucha ilusión, pero posteriormente me fui dando cuenta que la cosa no era así, o sea, que había que hacer más y había que crear y había que hacer muchas cosas más. O sea, llegó el momento en que tuve que empezar a quedarme hasta más tarde, más horarios, domingos. Tuve que emplear todo tipo de estrategia porque sentí que en un momento ya no daba más, pero cuando empecé a tener más fuerza de querer seguir adelante, bueno, se presentaron oportunidades y pude crear algo más. Entonces, actualmente tengo una fuente de soda que ha incrementado a la tienda naturista y bueno, ahora veo que todo me está yendo mucho mejor. Entonces, valió en ella también la mente positiva. Claro, lo que pasa es que ella también hizo una revisión de lo que sus mismos clientes estaban requiriendo y ella empezó a satisfacer progresivamente las necesidades de estas personas, como aquel dicho que mencionamos anteriormente, si sabes dónde le pica al cliente, ráscale ahí. Es lo que venimos aprendiendo contigo, ¿no? El cliente siempre nos da la pauta de cómo avanzar, por dónde ir, ¿no es cierto? Y una de las bases es la comunicación asertiva. Si yo establezco una comunicación asertiva, entonces yo puedo desarrollar el potencial de mi negocio. Perfecto. Tenemos un cuadro con los tres pasos para el éxito. Vamos a verlo con Fernando para repasarlo. Es importante ser, es importante hacer y es importante tener, ¿verdad? Claro, y es en ese orden. Es primero ser, después hacer, para luego yo tener. La pirámide normalmente en las personas está invertida. Si yo tuviera, si yo sería, si yo ganaría la lotería, si fuera más guapo, si tuviera esto. O sea, están basados en que el principio del éxito parte de que si tuviera algo, para luego yo ser. Tener y luego ser. No, es al revés. Cultivo al máximo el ser. Pero ese ser, si en realidad ya tenemos ya el potencial, es la cuestión de tomar la decisión, de como el caso de la señora que decidió llevar a cabo sus metas, no importa la edad que tuviera, y logró escalar el éxito a la edad de 92 años, ¿no es cierto? Era una cuestión de decisión. Ella ya reconocía que ya era, que ya lo tenía. Hay señoras que estudian una carrera más cuando ya son adultas mayores también. Por supuesto. Y ya se emprenden negocios y todo está en la fuerza que uno tenga, en la convicción, ¿no? En realidad, la fuerza ya está en uno mismo. Nada más que la persona puede estudiar algunas herramientas para canalizar aquello que esa persona ya posee como talento. Por ejemplo, esta persona ya tenía esa fuerza y esa convicción. Lo que hizo fue estudiar para escalar montaña. Ajá, claro. Muy bien, también está con nosotros esta tarde Eddie Ramírez, que es consciente de que el éxito no es gratuito y que requiere de mucha perseverancia y paciencia, ¿no es cierto, Eddie? ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenido. Así es, mira, a mí me robaron, yo tenía todos mis aparatos de rehabilitación, soy tecnólogo médico, hago terapias, y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer sin aparatos. Pero me di cuenta, y el público a veces te dice, ¿no? El buen trato, la empatía con el público que tú tienes con tus pacientes, eso me ayudó a estimular más. Y en base a estos conocimientos que adquirí, empecé pues a darle eso, ese carisma que los pacientes necesitan. Y hoy en día me siento muy bien, tengo bastantes pacientes, clientes, amigos también, y me siento muy desarrollado en ese aspecto, ¿no? Me valió bastante el aspecto que tuve dentro de mí, y eso nadie me lo puede robar. Eso me parece fabuloso, ¿no? Que haya tenido la fuerza para, como dices tú, la vida le robaron, qué sé yo, pero no se dejó, no se quedó en el suelo. Hay una consigna dentro de... Se levantó. Sí, ese ejemplo me parece interesante. Hay una consigna entre los empresarios de Oriente, tienen esto como filosofía de principio, dicen, el momento más dulce y más sublime para poder encumbrarse y tener éxito, es el momento en que estás pasando los peores momentos. ¿Por qué? Porque esos momentos que estás pasando, momentos difíciles, momentos duros, momentos angustiosos, es el momento en que tú más deseas salir adelante. Y ese deseo es el impulso que lleva a muchas personas a salir adelante, a tener éxito. Como por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo que entrevisté a algunas empresarias que lograron el éxito, por ejemplo, muchas empresarias de Gamarra. Padecieron momentos en que fueron abandonados, por ejemplo, por sus parejas, murió un ser querido, se quedaron sin trabajo, pero esa fuerza, esas ganas de salir adelante porque tenían a su cargo familia, hijos, los impulsó y los llevaron a ser grandes empresarios. Ese momento que puede ser tan duro, difícil como el que pasó, por ejemplo, a Eddie que le robaron, fue un impulso para salir adelante. Es como que el caso de Edison mismo que cuando se incendió el laboratorio, él empezó a hacer grandes creaciones. Fue una bendición ese incendio. ¿Verdad? Además, ante el fracaso muchos patean el tablero, ¿no? Yo sé que muchos de los que nos están viendo dirán, bueno, pero ¿yo cómo hago para tener ese empuje de Eddie? ¿O cómo hago para cambiar mi actitud? Claro, es una cuestión de enfoque, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en que si tú intentas tres o cuatro cosas, como que lo dejas ahí. Y bueno, pues si intentaste tres o cuatro veces, creo que debes cambiar de oficio, debes dejarlo ahí. Pero si recordamos, por ejemplo, cosas que son inherentes en el ser humano, ¿no es cierto? El bebito, por ejemplo, el ejemplo del bebé, ¿no? ¿Cuántos intentos hace el bebé? Cuando las personas comienzan a cultivar la filosofía de la hormiga, por ejemplo, o comenzamos a desarrollar la filosofía de Edison, esas personas utilizaban un patrón de referencia, de hacer las cosas diferente. Entonces, en la base del éxito, una de las cosas que se toma en cuenta es el modelado. El modelar cómo hacen los exitosos, cómo piensan, yo adopto ese esquema y ejecuto la acción en función a ese modelo que yo tengo. Porque esa es la máxima hoy en día en la empresa, el modelar. Cómo hace el exitoso para lograr eso con éxito. Los japoneses lo que hicieron fue eso, justamente modelar lo mejor de cada país para encumbrarse. Eso es la base de lo que podemos hacer nosotros. ¿Cómo hace esa persona para tener éxito? ¿Cómo hizo Eddy? ¿Cómo hizo Clotilde? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo hacemos las personas que logran tener éxito en el área en la que se desarrolla? Muy bien. Entonces, ya lo tenemos bastante claro, pero alguna recomendación final, Fernando, me encanta cuando cierras tú, para todos los que nos están viendo. Bueno, la recomendación final, recuerden que no es el asunto de lo que tú tengas, que si yo tuviera, no. Empezar por el ser. Si tú eres, haces. Y si haces, logras tener. El tener es una consecuencia de las personas que logran ya cultivar al máximo su capacidad de decisión y de estudio y no de rendirse jamás. Nunca, jamás. Muy bien. Para mayor información, ¿dónde te encontramos? Bueno, pueden comunicarse al correo podertotal777 arroba hotmail.com podertotal777 arroba hotmail.com Ya me lo aprendí porque yo puedo. Muy bien, gracias. Ahora sí agradecemos a nuestros testimonios, nos vamos a una breve pausa y retornamos aquí en el programa. No te muevas. Gracias.